Hola a todos, ¿cómo están? Soy Alex Campos, estoy aquí en Cali, y bueno, voy a volver en unos días, 26 de septiembre, al Festival Gospel, aquí en Cali, va a ser una tarde increíble, el erroche de amor, vengo con todo mi equipo, con toda la banda, va a ser un concierto genial, no puedes faltar, 26 de septiembre, aquí en Cali, el Gospel, chao. Gracias.